Música ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, mi entrevista con el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sobre el intento de asesinato del hoy presidente, Luis Arce. Señor ministro Eduardo del Castillo, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Jorge. Para mí es un placer estar con vos y ocupar este espacio para que a través tuyo podamos comunicar a todo el pueblo boliviano, los países, la región y el mundo lo que sucedió exactamente hace un año dentro de nuestro territorio nacional. El honor es nuestro, señor ministro. Usted ha acusado a Fernando López, el ex ministro de Defensa de la golpista Yanine Áñez, de hacer entrar al país o coordinar el traslado de paramilitares y sicarios de Bolivia para hacer un asesinato del entonces presidente electo, Luis Arce. ¿Se han emitido órdenes de arresto contra los implicados en esta operación? Primero, debemos entrar y poner en contexto esta situación. Aproximadamente en junio de este año, se filtra a través de un medio de comunicación internacional un audio donde se distingue la voz de Luis Fernando López Julio, el ex ministro de Defensa del gobierno golpista de la señora Áñez, que se comunica con otro ciudadano boliviano estadounidense, que por sus siglas es el señor J.E.P., que estaría recluido en un centro de privación de libertad dentro del territorio nacional. El centro se llamaba Palma Sola. Y él se comunicaba con el señor Fernando López Julio en el idioma inglés y él le respondía en español y utilizaban, como una tercera persona que era un traductor, un ex militar de la Fuerza Armada Boliviana. Una vez identificadas estas dos personas, se puede evidenciar que el señor J.E.P. estaba recluido en un centro privativo de libertad en Bolivia y era quien se comunicaba con el señor López Julio. Se hablaba incluso de traer 10.000 mercenarios al país para provocar una desestabilización nuevamente en Bolivia y evitar de que Luis Arce Catacora asuma el poder. Puede ser uno de los caminos, quitarle la vida a Luis Arce Catacora o el otro camino, generar una convulsión social tan fuerte que evite que se instale nuevamente la vida democrática en nuestro país. Una vez tuvimos contacto con este señor que estaba recluido en un centro penitenciario, tenía hábilmente escondida una computadora, una serie de libretas, tenía escondido un par de celulares, los mismos que fueron interceptados por la policía boliviana. Una vez analizada la información que se encontraba en esta computadora, pudimos evidenciar que se encontraban almacenadas más de 300 hojas de vida de mercenarios que habían desarrollado capacidades en el manejo de rifles, francotiradores, etcétera, etcétera, que habían ya prestado servicios en Irán, Afganistán, por manifestar algunos de estos contratos, la experiencia de las personas que iban a llegar al territorio nacional. Esto sembró una serie de dudas, porque si uno la escucha de manera aislada, puede parecer incluso un guión de una película. Situación que nos obligó a revisar el magnicidio del presidente de Haití que ocurrió en la presente gestión. Empezamos a revisar cómo... El magnicidio del presidente de Haití, 7 de julio de este año. Evidentemente. Una vez esta información la recabamos, a partir de que se filtra el audio del señor López Julio, y luego ya con los elementos que pudimos detectar de las 300 hojas de vida, de algunos currículum VT que estaban adjuntos en esta computadora, algunos contratos que utilizaban un seudónimo. Este señor JEP utilizaba un seudónimo para comunicarse con estas empresas ficticias de seguridad que iban a traer los mercenarios a Bolivia. Utilizaba el nombre de Susan Peterson. Pero ahora lo que me voy, empezamos a revisar toda la historia de Haití, cómo se produce y cuáles son los móviles para que se produzca el magnicidio de este presidente que ha dejado básicamente por un determinado tiempo en orfandad a sus habitantes. Y pudimos detectar que habían 18 ciudadanos colombianos y entre ellos resalta el nombre del señor Germán Alejandro Rivera Gracia, que es un ex capitán del ejército colombiano que había ingresado al territorio nacional, había ingresado a Bolivia el 16 de octubre del 2020, dos días antes de que se lleven las elecciones en nuestro país, dos días antes de que Luis Arce Catacora gane las elecciones con más del 55%. De manera inmediata empezamos a hacer un rastreo de esta persona, cómo había ingresado al país y con qué otras personas había ingresado al país. Ahí pudimos detectar que había ingresado con dos personas que también son investigadas por el financiamiento al terrorismo, el financiamiento de estos grupos armados, tanto en Haití y ahora también están siendo investigados en Colombia, porque ha ingresado el señor Antonio Emanuel Intriago Valera, que es el dueño de una compañía CUT en Estados Unidos, y el señor Arcángel Pretel Ortiz, que también sería un reclutador de esta empresa. A estas personas se las ha visto con algunos opositores del gobierno venezolano, se los ha visto con algunos líderes de la derecha continental, que básicamente vemos que no solo operaban en Haití, sino que han operado en países como Venezuela y también dentro de Bolivia. Básicamente estas personas llegan a la ciudad de Santa Cruz desde Estados Unidos y desde Colombia, y luego se trasladan a la sede de gobierno, donde se hospedan en un hotel muy cercano a la Plaza Murillo, lugar donde iba a jurar frente a todo el pueblo boliviano Luis Arce Catacora como presidente de todos y cada uno de los bolivianos. Estamos hablando del hotel Presidente. Días más tarde, estas personas se trasladan a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el oriente boliviano, y se contactan en un hotel, en el Hotel Marriott, con altos funcionarios de la gestión o la administración del gobierno de la señora Años. Por tanto, aquí vemos que existió todo un plan para generar nuevamente una desestabilización que impida el ascenso al poder de Luis Arce Catacora. El presidente, en ese entonces nuestro candidato del movimiento al socialismo, ha tenido una serie de atentados contra su vida días pasados a las elecciones. Hemos visto que cuando él se trasladaba a la zona tropical del Departamento de la Paz, que en la zona de los Yungas, le empezaron a lanzar Miguelitos, que es una especie de una herramienta para pinchar las llantas de su vehículo. Habían lanzado también, días previos a la elección, una bomba a la Casa de Campaña, y el día de las elecciones habíamos visto tanquetas fuera de la Casa de Campaña, donde estaba fuertemente custodiado por efectivo de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Por tanto, manejamos una serie de hipótesis por las cuales creemos que no se haya logrado consumar este magnicidio en nuestro país. En lo que tiene que ver con la oposición. La oposición dice que estas denuncias son, cita textual, acciones mañosas e irresponsables, y trataban de vender el supuesto de que lo que iba a pasar de ganar Luis Arce la elección, que iban a ser reemplazadas por fuerzas policiales venezolanas y cubanas. Eso para justificar eventualmente el golpe. ¿Cómo es su reacción ante este detalle de que fueron acciones mañosas e irresponsables esta denuncia del intento de asesinato de Luis Arce? Básicamente, hemos visto cómo actúa esta derecha fascista dentro del territorio nacional. Lo hemos visto cómo actúa en la gestión 2019. Opera mediante la fuerza, usando la violencia, y luego tiene que acentuar su relato en la sociedad. Tiene que inventarse una mentira que algunos medios de comunicación trabajan en conjunto con estas personas, trabajan en sintonía para que una mentira se convierta en verdad en nuestro país. Utilizaron una mentira, por ejemplo, en el 2019, de que la gente iba a hacer volar los movimientos sociales una planta de gas en la zona del Alto, y ese fue el justificativo para que envíen tanquetas, envíen efectivos militares, a través del cual le quitaron la vida a decenas de bolivianos y bolivianas. Por tanto, siempre utilizan la fuerza primero y luego se inventan una excusa, y es básicamente lo que querían realizar en la gestión 2020 para evitar el ascenso de Luis Arce Catacora a la presidencia. Iban a cometer un magnicidio, iban a buscar la violencia nuevamente en las calles, y la excusa iba a ser que estaban luchando en contra de fuerzas militares extranjeras. Siempre tienen un relato para mentir al pueblo boliviano y a la comunidad internacional a estas personas. ¿Ustedes han estado en contacto con gobiernos de algunos otros países que pudieran haber estado directamente o indirectamente involucrados en este intento de asesinato, o de no haber estado involucrados, por lo menos advertirles que ciudadanos de sus países habían estado viajando a Bolivia con este tipo de intenciones? En la gestión 2019, después del golpe de Estado que vivimos los bolivianos y las bolivianas, nos obligó a generar una especie de inteligencia partidaria social que nos permita generar o resguardar la vida y la integridad de nuestros líderes y lideresas del movimiento al socialismo. Ya habíamos visto cómo se le había quitado la vida a más de 38 personas. Habíamos visto cómo se había detenido a más de mil personas en el país y más de 1.500 personas habían resultado heridas durante los enfrentamientos o las masacres que intentaba el gobierno de facto en nuestro país. Y eso nos obligó siempre a organizarnos, a cuidar la vida de Luis Garce Catacora y mientras se aproximaba el día 18 de octubre del 2020 empezamos a generar cápsulas de seguridad para proteger la vida del presidente y ahí nos percatamos que existían ciudadanos extranjeros que de alguna u otra manera buscaban acercarse a Luis Garce Catacora, a su domicilio o en el lugar donde realizábamos las distintas actividades y reuniones que era nuestra casa de campaña. Ya una vez estando en el gobierno pudimos verificar que todos esos elementos que teníamos en su oportunidad eran ciertos. Por tanto, ahora lo que resta es que la justicia boliviana pida vía cooperación a Haití, vía cooperación a Colombia cuáles serían los motivos por los cuales este grupo de mercenarios que ahora se encuentran detenidos en Haití estuvieron dentro del territorio nacional. ¿Quiénes les pagó los pasajes a estas personas? ¿Quiénes les pagó la estadía de estas personas dentro del territorio nacional? y la movilidad que tenían dentro del territorio nacional. Investigación, la justicia boliviana seguramente en los próximos días de acuerdo al avance de investigación nos va a arrojar mayores elementos para poder comunicarlos a todo el pueblo boliviano y evidentemente también a la comunidad internacional. Señor ministro Eduardo del Castillo nos invito a hacer una pequeña pausa estamos hablando con el ministro de gobierno Eduardo del Castillo sobre el intento de asesinato a Luis Arce y los detalles enseguida regresamos. Continuemos hablando con el señor ministro Eduardo del Castillo ministro del gobierno sobre el intento de asesinato de Luis Arce señor ministro usted piensa que podría volver a intentar asesinarlo al presidente, el ahora presidente Luis Arce evidentemente existen grupos subversivos dentro de Bolivia aunque mantienen esas ideas golpistas porque no están interesados en la democracia no están interesados en la voluntad del pueblo y públicamente le hemos pedido le hemos manifestado que sabemos lo que están haciendo sabemos lo que intentan hacer por tanto les sugerimos que dejen de hacer lo que pretenden hacer no podemos revelar mayores elementos sobre esta temática sin embargo creo que es momento que las y los bolivianos nos reencontremos que construyamos un país hacia el 2025 que básicamente es la fecha cuando cumplimos 200 años de independencia eso es lo que estamos buscando reactivar la salud reactivar la economía y vivir un estado de paz después de todo lo que hemos vivido la gestión 2019 y la gestión 2020 ¿Cómo ha afectado al presidente Luis Arce el saber que lo han intentado asesinar y que digamos el peligro está latente? Desde su momento lo sabíamos desde el momento en que él recibe un salvoconducto por un tema de precautelar su vida tiene que trasladarse al Brasil él ya tenía miedo porque su vida corría peligro desde ese momento hemos visto que algunos ex ministros de la administración de Evo Morales cuando intentaban salir del país eran maniatados eran perseguidos o incluso muchos de ellos fueron detenidos no había un estado de derecho en Bolivia y eso ha sido ratificado por un grupo internacional de expertos independientes que llegó a Bolivia de la mano de la CIDH nuestro candidato en ese entonces Luis Arce Catacora definió en su momento dijo yo lo voy a hacer por Bolivia lo voy a hacer por mi patria y voy a arriesgar incluso mi vida con tal de sacar el país de las ruinas en las que vivimos y esto yo lo cuento como una anécdota porque en el momento en cuando estaba jurando David Choquehuanca juró y todos respiramos dimos un suspiro porque por lo menos dijimos ya tenemos un vicepresidente no importa lo que pasa hacia adelante por lo menos ya existe un vicepresidente que en la línea de sucesión constitucional pueda asumir la presidencia evidentemente luego las condiciones materiales se dan y Luis Arce Catacora jura ante el pueblo boliviano y asume la presidencia el riesgo siempre está latente porque muchos de los operadores muchos de los grupos de poder de la derecha de los grupos económicos que pusieron al señor López Julio como ministro de defensa continúan dentro del territorio nacional aquellas personas que se reunieron con estos sicarios que le quitaron la vida al presidente de Haití se reunieron en Bolivia siguen también operando en Bolivia estamos esperando que la justicia boliviana con sus propios tiempos por lo menos logre citar a estas personas o en su defecto libere las correspondientes órdenes de aprehensión ¿Han reforzado la seguridad del presidente? evidentemente por más que a él no le guste estar con un equipo de seguridad de la policía o de las fuerzas armadas o de inteligencia debemos hacerlo porque es el presidente de todos los bolivianos y debemos precautelar su vida en todo momento en realidad nosotros tuvimos oportunidad de entrevistar precisamente acá en a viajar la televisión al expresidente Evo Morales el expresidente Evo Morales nos dijo el pecado que cometí fue querer industrializar el litio y por eso me querían matar y por eso el golpe y por eso todo lo que vivimos es el litio y el gas boliviano digamos el gran motor para tratar de asesinar al presidente de turno y dar golpes de estado para que justamente tener acceso a la riqueza boliviana ¿es eso lo que está atrás de todo esto? evidentemente este es solamente un eslabón de todo lo que ellos quieren básicamente lo que ellos quieren es manejar todo el poderío económico todos los recursos naturales que posee Bolivia tampoco estuvieron de acuerdo que una persona de origen indígena que una persona de origen campesino los gobierne durante 14 años en Bolivia aún existe una lucha de clases en Bolivia aún existe ese racismo donde no permiten que una persona por hablar distinto por tener orígenes de distintas naciones indígenas los gobierne por tanto eso los afecta en lo personal y evidentemente también los afecta en sus posibilidades económicas de saquear el país hemos visto que durante la administración de la señora Áñez tuvieron dos objetivos entrar mediante la fuerza y venir a saquear todos los recursos del pueblo boliviano solo en la administración del ministerio de gobierno saquearon alrededor de 56 millones de bolivianos en un caso hubo un caso de sobreprecio que es por el cual está detenido el ex ministro de gobierno de los Estados Unidos es por el sobreprecio de una compra de gases lacrimógenos de 2.3 millones de dólares y si podríamos hablar sobre los casos de corrupción no acabaríamos nunca estas personas vinieron a saquear el estado vinieron a robarle en plena pandemia y vinieron a despilfarrar la poca plata que teníamos los bolivianos ¿y Estados Unidos dónde está en todo esto? Estados Unidos básicamente dentro de su jurisdicción está procesando a una serie de personas que creían que iban a encontrar refugio en los Estados Unidos y iban a ser protegidos no obstante recibieron la mala noticia que estaban siendo investigados por el lavado de dinero producto o fruto del dinero que le habían robado a cada uno de los bolivianos y que también era dinero producto del narcotráfico el cual habían beneficiado en los 11 meses de gobierno en el caso particular de lo que tiene que ver con usted recuerda los gobiernos entre comillas hermanos o de países vecinos como Ecuador y como Argentina cuando se lanza el golpe contra Evo Morales y sale justamente el pueblo boliviano a protestar sale esta represión salvaje que como usted dice ha sido calificada no solamente de muchos muertos sino calificada como una masacre por la misma comisión independiente de observadores internacionales se comprueba entonces de que el gobierno argentino de derecha de Macri y el gobierno en ese entonces de Lenín Moreno de Ecuador les envía armas y elementos para esa represión ¿algún tipo de relación con este intento de asesinato o algún tipo de colaboración? básicamente nosotros lo hemos catalogado como el plan Cóndor 2.0 casi similar al que se vivió en los años 70 en nuestra región habíamos visto como un personero de la embajada de Estados Unidos O'Reilly ya en junio de la gestión 2019 hablaba de un presunto fraude que iba a realizarse dentro del territorio nacional y ahí estuvieron embajadores de Argentina Ecuador Perú entre muchos otros luego vemos que ese mismo relato lo empieza a utilizar Luis Fernando Camacho diciendo que iba a haber un fraude en nuestro país mucho antes de que se lleven a cabo las elecciones dentro de Bolivia por tanto vemos que aquí hubo un manual con cooperación internacional para evitar de que Evo Morales nuevamente asuma el poder y nuevamente el 2020 cuando Luis Arce Catacore intenta asumir el poder vemos que hubo un pequeño intento de desestabilización de la democracia y un intento de magnicidio al que ahora es el presidente de todos y cada uno de los bolivianos evidentemente en ese momento vimos la participación del Ecuador vimos la participación casi inmediata de la Argentina porque las pocas horas de que asume la señora Áñez de manera ilegítima de manera inconstitucional vulnerando todas las normas legales de sucesión constitucional la presidencia del país a las pocas horas Mauricio Macri envía un avión Hércules C-130 con una serie de municiones de pertrechos para reprimir al pueblo boliviano básicamente hubo un préstamo también de municiones y armamentos por parte de la República del Ecuador hacia Bolivia cosa que nunca han hecho los gobiernos democráticos Bolivia jamás ha enviado armamentos a Colombia a Chile o a cualquier otro país donde existan movilizaciones aquí lo que hemos visto es que la derecha internacional quería cooptar Bolivia por su ubicación geopolítica y también por la cantidad de recursos naturales que posee sumado a eso que nunca iban a seguir permitiendo de que alguien de la izquierda o alguien que provenga de los movimientos sociales los movimientos indígenas o campesinos siga gobernando esta parte de la región del mundo fue un éxito económico reconocido por las instituciones internacionales el gobierno del presidente Evo Morales y ya el mismo presidente Luis Arce que fue el ministro de economía del presidente Evo Morales ha anunciado que antes que termine este año el crecimiento económico en Bolivia pese a la pandemia pese a todos estos palos en la rueda que le están poniendo va a ser de por lo menos el 5% lo que muestra dice él la responsabilidad de la conducción económica y el interés en sacar adelante el país es decir también hay para la derecha como usted dice golpista la idea es parar el éxito económico de un modelo que ellos directamente no aceptan evidentemente Bolivia durante 6 años consecutivos fue el país que más creció en la región en todo el continente fue el país que más creció y un modelo elaborado por bolivianos para y en beneficio bolivianos nunca les gustó porque ellos tienen unos manuales internacionales tienen manuales elaborados desde el norte que nunca iban a creer que un modelo desarrollado por bolivianos iba a rendir tantos frutos en la región por tanto la administración actual de salud que está dando grandes resultados ya no vemos muertos en las calles vemos casi la gran mayoría de la población en edad vacunable que ya está siendo vacunada que estamos viendo cómo se reactiva la economía tampoco son cuestiones que les gustan hemos recibido Jorge un país con una economía mucho más fracturada que la de 1953 en Bolivia estamos diciendo que hemos retrocedido alrededor de 60 años en la economía en tan solo 11 meses que duró el golpe de estado a cabo y el mandato de la señora años en planes futuros es decir qué es lo que se propone el presidente Luis Arce antes de llegar al fin de su mandato dejar a Bolivia en qué condiciones el fin del mandato de Luis Arce Catacora por este periodo vamos a cumplir 200 años de independencia queremos tener un país productor en el agro principalmente queremos industrializar todos nuestros recursos naturales y queremos tener unos cimientos sólidos no solo en economía sino también en democracia queremos que los siguientes presidentes que vengan las siguientes administraciones que vengan tengan la plena solidez de que nunca más las fuerzas armadas o un grupo minúsculo de la policía boliviana se den la vuelta en contra del pueblo por intereses personales y económicos señor ministro Eduardo del Castillo muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchísimas gracias Jorge y siempre será un placer poder ser entrevistado por tu persona y siempre será un placer 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 Gracias.